¡Suscríbete! Si encontramos un buen lugar para empezar, lo haremos, y muy en serio será, si lo soñamos juntos lo pensamos, todos juntos lo logramos, pero antes de que se ponga el sol... Apenas amanezca, ponte a pensar, no pierdas tiempo, ponte a inventar, el día es tuyo y te vas a divertir, hay millones de ideas que puedes hacer, no debes conformarte, tienes que aprender, el día que desees puedes tú venir... Ya lo ves, tuyo el verano es, tuyo el verano es, tuyo el verano es, tuyo el verano es, hoy el verano es de todos quienes caen, llenarlo con diversión, tuyo el verano es... ¡Muy bien, voy a cantar! ¡Adelante! Canté por medio mundo sin parar y casi me rendí, pero tuve fuerza y decisión y todo fue por sí, cuando pensaba en ustedes, yo creía los villanos, ahora solo sé que son geniales mis hermanos... Y tú debes ser el blanco, si tú debes ser en ti, llegaron y lo hicimos, ¡y qué orgullosa estoy! ¡Qué orgulloso estoy! Pero no creía de verdad, más lo imposible se hizo realidad, pero luego estoy segura desde hoy... La oportunidad te llega una vez, si hoy no la tomas, no habrá después, hoy todo el mundo ya espera tu debut... ¡Por fin, ya lo tienes! ¡No estás sentado con tenación! ¡Sí! ¡El teatro espera, ya subió el telón! ¡Eso estoy hablando! La obra en la estrella eres tú... ¡Ya lo ves! ¡Tuyo el verano es! 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 ¡De todos tienes que llenarlo con mi nación! ¡Tuyo el verano es! ¡Hola, Candace! ¡Jeremy! ¿Volviste antes? ¡Sí! Extrañé a mi novia. ¡Oh, me gusta como se oye! ¡Además, olvidaste algo en Francia! ¿Ah sí? ¿Qué? Esto. ¡Tuyo el verano es! ¡Tuyo el verano es!